Más de cinco líneas de producción se obtienen en el Centro Reproductor de Entomófago y Entomopatógeno del municipio de Medialuna, por sus siglas CRE, perteneciente a la empresa azucarera Roberto Ramírez Teniquero. El laboratorio produce controladores biológicos a escala comercial para combatir plagas en los cultivos y suplir la carencia de químicos importados para atacar enfermedades en las plantaciones agrícolas. Es el control del epidóltero, que tenemos el nematodo, que controla todos los epidólteros y algunos adultos. Tenemos el tetrástico, que controla la plaga en estado de crisálida. Tenemos el cicograma, que controla la plaga en estado de huevo. Tenemos la mosca de isofoga, que controla el borde de la caña. Nosotros le vendemos a Enidio Díaz y a Roberto Ramírez. Sí, le vendemos todos los meses a Enidio Díaz, a Roberto Ramírez, a las empresas y a algunos capricinos. Pero en Medialuna muy pocos campesinos vienen aquí a comprar. ¿Y cómo se contrata el producto? Mira, el productor particular puede venir y cobra en efectivo. Le cobramos en efectivo, puede ser. Y en caso de las empresas, las entidades estatales, es por contrato. Se hace el contrato, vienen aquí a contratarlo y nosotros producimos y le vendemos todo el que venga. O lo encargan. El controlador biológico es una práctica que favorece la protección del medio ambiente, el ahorro de divisas al país y la calidad de vida del pueblo. El control biológico suple las necesidades del químico y no afecta en nada la salud del pueblo. De las personas no afecta en nada. El control químico afecta en la salud del pueblo porque lo conocemos. Para las hortalizas es muy bueno el control biológico que se hace, se produce. Hay otras provincias que liberan hasta en avionetas. Y es muy efectivo para los huertos, muy bueno para todas las hortalizas. ¿Qué tipo de producto hay aquí que se puede utilizar, por ejemplo, para las hortalizas? Para las hortalizas tenemos el nemátodo que controla el epidótero. Los epidóteros son gusanos y las hortalizas las atacan los gusanos. Muchos. De todo. Tenemos el ticograma que controla la placa en estado de huevo. Tenemos el tetrástico que controla la placa en estado de crisálida. Tenemos para los controles de huertos, ticogramo, tetrástico y nemátodo. Las aplicaciones son muy fáciles. Todas. Solamente es, aquí se le da la instrucción al campesino cuando llega. Nosotros le damos un envase donde esté el control biológico, donde lo tengamos aquí. Y lo va esparciendo por todo el campo en el caso del tetrástico y el ticograma. En el caso del nemátodo sí se necesita una mochila que esté desinfestada. Que no tenga ningún olor a producto químico. Porque el producto químico mata al nemátodo porque es un ser biológico, es un ser vivo. Aunque el colectivo cumple con los procesos de producción, clasificación de la materia prima, las dietas para alimentar las galerias y otros insectos carecen de condiciones objetivas. Nosotros cumplimos con nuestro gesto social todos los meses, pero pasamos mucho trabajo. Pasamos mucho trabajo por la falta de recursos. Trabajamos por gran interés de los trabajadores porque en realidad las condiciones de este centro son pésimas de la corriente, de la instalación en general. El CRE tiene gran importancia para el desarrollo agrícola, teniendo en cuenta la entrada tardía de los paquetes tecnológicos para enfrentar plagas y enfermedades en los cultivos. Además, le brinda la oportunidad de utilizar productos naturales beneficiosos para la salud humana. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Gran Mese. Necesitamos por el Sistema Informativo de la Televisión Gran Mese. ¡Gracias!